¿Qué le hiciste a mi papá? Dime, ¿qué demonios le hiciste a mi papá? ¡Yo no le hice nada! ¡Él estaba enfermo! Y seguramente le dio un ataque y estaba solo, sin que nadie me pudiera ayudar. Y seguramente se murió, detestando a tu queridísimo Marcelo. Y sí, seguramente también, amor. Tus explicaciones no me convencen. ¡Suscríbete al canal! Mira lo que hace Lucía mientras estás encerrado. Le traje su agua para la pastilla. ¿Alguna noticia de mi muchacho? No. Pero ven, 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 anda. Más vale que veas esto. ¿Quiénes son? Tú adorada Lucía, ¿quién más? Y como ves, está muy bien acompañada. Es evidente que le importa un comino que Marcelo esté preso. A lo mejor está malentendiendo las cosas. Ni siquiera sabe quién es el hombre que está ahí. Capaz que es un pariente suyo, un amigo de la familia. O su abuelito, ¿no? Ay, no es la primera vez que veo a ese tipo tratando a la mosca muerta, esa con tanta familiaridad. ¿Eh? ¿De veras? Oye, no tengo por qué mentir. Los vi juntos un día en el hospital cuando Marcelo estuvo internado. Como sea, no hay que juzgar así nomás porque sí. Y acuérdese que por ahí dicen que a veces las apariencias engañan. Por una vez en tu vida quédate callada, ¿eh? Y no defiendas lo indefendible. ¿Le va a enseñar la foto a su hijo? Ya lo veré. Yo hasta pensé que la aspiradora se había descompuesto porque de repente se paró. Entonces ya luego la desarmé y fue cuando apareció el arete mendigo este. ¿Cuándo lo encontraste, Tere? ¿Cuándo? Pues creo que fue exactamente el día después del entierro de tu papá. Sí, porque lo encontré en la recámara, pero quién sabe dónde estaba porque yo nada más lo jalé y se paró la aspiradora y ya. No me di cuenta. Ahora, yo no me explico por qué tu hermana no se lo entregó a tu tía Rebeca si hasta me lo arrebató así como si pensara que yo me lo quisiera quedar o algo. No, qué bueno que no se lo entregó. ¿Por qué? No, 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 por nada, Tere, por nada. Yo misma se lo voy a dar. Oye, Lucía, ¿no quieres que ponga la mesa para la cena? Tía. 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 ¿Mamá? ¿Estás bien? Sí. Oye, te estaba buscando. Lucía dijo que íbamos a cenar, pero no hay nadie en el comedor. Sí, estaba a punto de ir para allá. Vamos. Oye, ¿mi hermana te dio el arete? ¿Qué arete? Uno que Teres encontró en la aspiradora de los que mi papá te compró. ¿Te acuerdas? Yo le dije que te los iba a dar, pero la verdad se me olvidó. Y luego mi hermana lo encontró y se puso como loca y me dijo que te lo iba a dar personalmente. No. No me dio nada. ¿No? Qué raro, salió decidida a hacerlo. Te digo, se puso súper raro cuando lo vio. ¿Por qué? ¿Por qué se puso así? Pues no sé. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a lavarme las manos y... voy a cambiarme los zapatos por unos más cómodos. Voy a lavarme las manos. ¡Gracias! Marcelo tenía razón Si hablaste con mi papá Antes de que muriera Si vino a buscarte Si te reclamó tus engaños Y lo que le hiciste al hermano de Marcelo Pero sobre todo estoy segura Que debí haberte echado en cara Que usaras el nombre de mi madre Para revolcarte con quien sabe cuántos hombres más Te recuerdo que yo no estuve ese día En toda la tarde Regresé hasta muy noche Y cuando volví tu padre ya estaba muerto Lo puedes corroborar como te lo dije Con tu suegra, con el doctor Entonces elegiré Explícame por qué Tere encontró este arete aquí El mismo que dejaste tirado Junto al cuerpo de Federico Marcelo se lo entregó a mi papá Y estoy segura Que él te lo debió haber aventado en la cara Cuando discutieron Este es el que tenías guardado en tu alajero Y este el que perdiste Si mi papá no te lo enseñó como prueba de que lo hiciste Entonces explícame ¿Cómo demonios llegó hasta esta recámara? ¡No tengo la menor idea! Seguramente se le cayó sin que se diera cuenta ¡Mientes! Estoy segura de que estás mintiendo Estoy segura de que viste y hablaste con tu papá esa noche Casi podría jurar Que estuviste presente cuando él se murió Que lo hiciste a mi papá Dime que demonios lo hiciste a mi papá ¡Yo no le hice nada! ¡Él estaba enfermo! Y seguramente le dio un ataque y estaba solo Sin que nadie me pudiera ayudar Y seguramente se murió Detestando A tu queridísimo Marcelo Y sí Seguramente también a mí Tus explicaciones no me convencen Pero esto no se va a quedar así Te juro Que mientras vivas No vas a volver a tener paz Nunca De eso yo me voy a encargar ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¡Ándale! Ve Y ábrele a tu hermana Y explícale Todo lo que piensas sobre la muerte de tu padre Y si se vuelve a cortar las venas Va a ser solamente tu responsabilidad ¡Ábrele ya! ¿Qué está pasando? Me quedo con este Que es el que me importa ¡Ábrele! ¿Me pueden explicar Qué demonios Se traen con esos mertitos aretes? Y no me digan que nada Porque no soy estúpida Tu madre te lo va a explicar Bueno, estoy esperando ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Tenías razón, mi amor Siempre lo tuviste No te vayas, por favor Marcelo, si te pierdo Me voy a morir de la tristeza A tu hermana se le metió en la cabeza Que los benditos aretes Eran de su mamá Y ahora insiste Que quien los tiene que tener Es ella y no yo Pues qué raro Ella sabe que te lo regaló mi papá Un cumpleaños Me acuerdo perfectamente Ella y yo estábamos ahí Cuando te los dio Pues sí Pero ahora dice Que eran de su mamá Y sácale de la cabeza eso Ay, por Dios Aunque fuera tu hermana Mi papá jamás te regalaría algo Que fue de su primera esposa Pues sí Ni siquiera me quiso regresar El otro área Del que encontró Tere Y ahora no los voy a poder usar Pues todo me sigue pareciendo Muy raro, mamá ¿Qué no es claro, Nora? Lo que quiere tu hermana Es despojarnos de todo Pero nosotros no se lo podemos permitir Insisto, insisto Que debemos comprarle Su parte de la casa Para que se largue De una vez de aquí ¿Y de veras crees Que nos la va a ceder? Lo que quiere es quitarnos todo Dejarnos sin nada Pero nosotros No la vamos a dejar, ¿o sí? No, claro que no Bueno Vamos a olvidarnos De los malditos aretes Estos que al fin de cuentas Ni siquiera andan alentando Y ven y dame un abrazo, ¿sí? No sangbuena Iberatan Me aleman Ab Harold Ay, miraszam Te ibas Ay Ab Firefox Y Hey g Ay